Venga, más política. En el congreso realizado en el municipio de Betanzos, el movimiento del socialismo eligió a los candidatos a gobernador y alcalde de Potosí. Johnny Mamani fue elegido candidato a gobernador de Potosí, mientras que Marcelino Choquehuanca como candidato a alcalde de la ciudad de Potosí. El acto de proclamación se realizó en el municipio de Betanzos y con presencia de Evo Morales. El movimiento del socialismo eligió a sus candidatos con miras a las próximas elecciones subnacionales. Ya había sido de norte gobernador. Del centro también había sido gobernador. Y me doy cuenta, se dieron cuenta, ahora toca al sudoeste. Así entiendo, creo que se sabe. A eso se debe la votación, así entiendo, compañeros, compañeros. Participaron delegados de organizaciones afines al MAS, la votación fue secreta. Esta vez, el candidato a gobernador corresponde al sudoeste potosino actual alcalde del municipio de Tagua, mientras que el candidato a alcalde de la ciudad de Potosí es docente universitario. Y no puede haber enemistades. Se ha recomendado, todos unidos. Con esa unidad vamos a arrasar. Tal vez no saquemos solamente los 67%, sino vamos a ganar con 80% la votación.